Bueno, señores, en esta última parte del programa, como decíamos al principio, vamos a pasar la entrevista que realizáramos una oportunidad a nuestro amigo y compañero de canal Miki Breton. Y lo destiempo porque fue lamentablemente vilmente asesinado. Esto es una forma de, con Miki, hacerle un homenaje, si se quiere, a Miki. Hoy mismo a las 11, por telemicro, nuestro amigo también Héctor Pérez Reyes va a estar haciéndole un homenaje con el último relato de Miki Breton. Vamos a ver ahora las imágenes de lo que dio, gracias a estas imágenes de la Cámara de Seguridad del canal, fue lo que dio rápidamente la facilidad a la policía para identificar a su asesino. Vamos a ver las imágenes, señor director. Bueno, ustedes vieron ahí.